y observamos un burrito una bestia como le decía anteriormente que está en proceso de extinción casi ningún sitio rural de montecristi ya existen burros pero por casualidad encontramos uno aquí en la parroquia la pila jurisdicción del cantón montecristi el burrito vemos que nos está mirando atentamente está supuestamente tiene dueño porque está amarradito de algún lugar de este sector de la pila del cantón montecristi lo que pasa es que yo mi mujer tiene unos sembraditos y como no tenía que subir agua me entiendes yo me fui y conseguí esa burrita ya y esa burrita la tengo pero ya le digo para subir agua para regar las plantitas ya y ya le digo esa burrita la conseguí yo en el sitio que le dicen el sapo de santana para el sapo de santana ya la trajo hace cuánto tiempo ya se aburra tiene como que a tres años mi poder va a tener tres años la misma o sea la trajo pequeñita atrás es chúcar así la compré chúcar a chúcar le está sirviendo como una fuente de transporte de líquido vital del agua no es ahí también y aquí qué distancia recorre su familia para traer el agua más o menos 200 200 metros y ahí llega a los galones ya no los barriles como antes ya incluso vemos que está este como dice embarazada no va a tener va a ser parida en cualquier momento así es un burro una burra en qué tiempo es el género de un año a un año entonces espera una burrita o un burrito así hay también ya prácticamente son exclusiva en el cantón no porque visitamos los diferentes sitios y ya no hay burro en ningún lado no sabemos si alguien conozca que nos dé a conocer por eso estamos haciendo este vídeo para recordar algo que está en extinción como los dinosaurios que desaparecieron hace millones de años y ahora los burritos no vemos por ningún lado pero ahora usted tiene un burrito no una burra y cómo se llama la burrita anitas anitas allá muy bien y porque le puso anita porque me plació de ponerle así usted la llama por ese nombre de aburro donde está le va lo único que su gran a lo único que tiene que dejar y que no es chúcar ya ha cometido alguna travesura en el tiempo que la tiene no solamente lo que tiene que llegar y que nada más